El ciclo de todo lo que he grabado Voy a cerrar el ciclo de todo lo que he grabado Las sensaciones, nada más Y lo que quieres hacer ahora, que viene ahora Háblame lo que quieras decir, que sensaciones tienes del concierto de la gira Y lo que viene ahora a futuro Realmente creo que es una oportunidad muy grande en los primeros días Porque, sea lo que sea, siempre vamos visitando más personas Siempre, cada esfuerzo vale la pena Ahora vamos a Cenglaves, vamos hacia Madrid De Barcelona a Madrid Dos días sin dormir prácticamente Más días sin dormir, muchos días sin dormir ¿Cómo haces? ¿Cómo aguantas tanto? Bueno, a dejarles de ir adelante Para seguir, con sueños, con pena o no Ahora llegas a Madrid, de ahí hacia el aeropuerto De Barajas, terminado Dos horas, para Vilaerte Y Vilaerte Y Vilaerte Para Los Ángeles Y ahí, durante toda esta semana ¿Qué vas a hacer en Los Ángeles? Nosotros también tenemos concierto Y tenemos promoción Y después para Madrid Nueva York A Colombia prácticamente Regresas que, como decías En una oportunidad, lavar la ropa Sí, así es Bueno, nada, Jay Muchas gracias, de verdad Y vamos La familia para adelante El ave Paso No hay Otro No hay No hay No hay No hay ¡Papá con dos!